Habíamos robado cuatro millones de euros a nuestro proxeneta. De trabajar de noche. A disfrutar al sol con un mojito en la mano. Ahora sí, las acabo de encontrar. Las chicas van a salir a navegar. Qué maravilla. Hubo una masacre en el mar. El pasado siempre vuelve. El miedo que hemos pasado no se va a ir jamás. Yo lo siento cada noche. No me deja dormir. Si el pasado siempre vuelve, entonces acabemos con él. Necesito volarle la cabeza a Romiegos. O viven ellas o vivimos nosotros hasta que no las mate. La voy a parar. Y una traición así... solo se perdona por amor. Necesito ver el puto neón de las novias ardiendo a mitad del desierto. En ese sitio inmundo no se merece otro final. La... La... De la vida. La forma de sentir el puto en el de las manos. En ese sitio inmundo no se merece otro.